Un día cualquiera salgo de mi casa, cojo el desayuno y me hago la cama, no quiero ir a clase, no quiero ir a clase. No quiero ir a clase, no quiero ir a clase, no quiero ir a clase, llaman a mi madre, soy hija no cerrada, y solo me repiten, pudo más criada. No quiero ir a clase, no quiero ir a clase, hija de mi vida, ya me tienes harta, coge la mochila, no quiero carecitas, no quiero ir a clase, no quiero ir a clase. Vaya con la niña, no nos hace caso, va a ir de cabeza a un reformatorio, no quiero ir a clase, no quiero ir a clase. Mira mamá, mira que descaro, que se está montando un puto escándalo. No quiero ir a clase, no quiero ir a clase. Madre mía, la cosa como tú estás poniendo, parece que a clase te pina leyendo. No quiero ir a clase. 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 No quiero ir a clase, so أناμ. Es rito, llaman. Laman.